El juego responsable básicamente es una elección que hace la persona que va a jugar y lo hace de manera consciente, ¿sí? Vos bien dijiste en la introducción que hay mucha gente que cobra su sueldo y automáticamente va y lo juega en el casino. Eso ya sería un problema con el juego, una patología, y el juego responsable lo realizan todas aquellas personas que entienden que el juego es una actividad de opción y que van a realizar esa actividad de opción con el dinero restante que no va a comprometer ni la economía familiar ni la economía personal, ¿sí? La persona hace uso de esa actividad de manera consciente, sabe que va a ir al casino, va a apostar dinero y posiblemente lo vaya a perder, que es lo más efectivo. Entonces una vez que la persona pierde ese dinero no va a intentar recuperarlo porque sabe que es una inversión de opción, ¿sí? Eso es jugar de manera responsable. Sobre todo usar aquel dinero restante que no vaya a comprometer la economía del hogar. Bueno, ¿cuáles son los primeros síntomas para entender de que uno ya entra, supera un límite, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de una adicción a un juego? Los síntomas de una adicción pueden ir variando, depende de la persona, pero intentar ir a jugar e intentar recuperar lo perdido es un gran síntoma. Salir una vez que uno perdió dinero, salir y tener cambios bruscos de humor, estar irritado, volver al otro día para poder recuperar es un síntoma, jugarse todo el dinero y pedir dinero prestado para volver a jugar también es un síntoma importante, pero por sobre todas las cosas esto de estar pensando todo el tiempo. Porque el problema con el juego y la adicción al juego va a ser, como cualquier adicción, que la persona se centre en eso todo el día, que esa sea su actividad la mayor parte del tiempo del día, ¿sí? Y que esa actividad ocupe su cabeza y sus pensamientos la mayor parte del tiempo. Pasa a ser cuando la persona no puede controlar ese deseo de querer jugar y todo se centra en esa actividad, en cómo hacer para recuperar lo que perdí, en cuándo puedo volver a jugar, a quién le puedo pedir dinero prestado para que mi familia no se dé cuenta que yo me gasté todo el dinero, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esta adicción es muy silenciosa, ¿sí? El jugador primero va a ocultar esto, va a tratar de conseguir dinero para que la familia no se dé cuenta que se está jugando todo ese dinero y al principio va a haber una negación por parte del jugador. Los primeros, lógicamente, que se dan cuenta de que está habiendo un problema es la familia, es el entorno. Porque esa persona empieza a estar ausente más tiempo, está con cambios bruscos de humor, el dinero no alcanza, o empiezan, no, 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 no tengo al final porque le presté a un amigo que necesitaba, empiezan las mentiras y se va haciendo una rueda grande hasta que la familia se da cuenta de que está habiendo un problema, ¿sí? Belén, ¿cuáles son los juegos que se podrían considerar más adictivos o nocivos para la persona? En base a las consultas que recibimos nosotros para realizar la autoexclusión acá en la oficina y en las salas de juegos, los juegos que mayor demanda tienen son los comúnmente llamados tragamonedas, los instantáneos, digamos. No así la ruleta y los juegos de paño, sino que más los tragamonedas. Claro. ¿Hoy en día están habilitados los casinos, la posibilidad, digamos, de que los jugadores ingresen de forma normal? Sí, esos tienen un protocolo establecido con un límite de gente, con una capacidad de gente limitada, no funcionan todas las máquinas, pero sí, hoy por hoy está en funcionamiento la sala de juego, de manera normal, la persona que quiere jugar puede ir. Y otra cosa que quería agregar es que se elige el tragamonedas por la respuesta inmediata que tiene eso. Sí, la persona cuando está jugando necesita una respuesta inmediata que le va a causar placer. Entonces el tragamonedas es el que produce esa respuesta más inmediata. Vos sabés, Belén, que en mi introducción yo hacía referencia a una persona o a las personas que por ahí gastaban todo su sueldo, ¿no? Sí. En el tragamonedas justamente, porque lo que estoy contando es absolutamente real de vecinos de acá de Candelaria que inclusive ya han roto su matrimonio a consecuencia de eso, ¿no? Bueno, han cobrado, conozco un caso aquí, obviamente que no voy a decir de quién se trata, que ha cobrado su sueldo ya cuando estaba en las instancias de que ya era un adicto, digamos, cobró su sueldo, se fue, se instaló en el tragamonedas y estuvo dos días, ¿eh? Dos días de seguido hasta que se gastó toda la plata. Sí, sí, sí. Eso ya está plenamente desarrollada la adicción. Y esto ya es un problema, es un juego patológico propiamente dicho. Y hay muchos casos de estos, pero lo importante es que al ser una adicción y al ser una enfermedad se puede rehabilitar. Sí, vos bien dijiste que rompió su matrimonio, porque justamente la familia, que es el lazo más cercano que tiene la persona, muchas veces es el primero que se rompe, porque a la familia también le cuesta entender que esto es un proceso y que esto es una enfermedad. La adicción al juego es igual a que la adicción a la cocaína, que el alcoholismo, solamente que es una adicción conductual. No hay una sustancia de la que yo dependo, sino que hay una actividad que a mí me produce placer y hace que yo pare mi mundo para centrarme en esa actividad. Entonces, a mayor tiempo jugando y a mayor dinero jugando va a ser más el placer que yo voy a recibir. Pero sí se puede rehabilitar. Como toda adicción, es un camino largo, muchas veces es muy lento y lo que es imprescindible para una rehabilitación es lograr que la persona que tiene problemas con el juego, la persona vista, se dé cuenta que está teniendo un problema y diga, bueno, yo me quiero rehabilitar. Porque al igual que la adicción al alcohol, al cigarrillo, a la cocaína, en la adicción al juego, si la persona no tiene conciencia de la enfermedad, no puede dar ese gran paso que es la rehabilitación. Bueno, hablando de eso justamente, hago el paralelismo. Dijiste la adicción al alcohol. Bueno, existe el grupo Alcohólicos Anónimos, ¿no? Dentro de este rubro, ¿también hay un grupo de ayuda que se dedica a la rehabilitación? Sí, sí, sí. Allí en Misiones, en Posadas específicamente, está Jugadores Anónimos. Nosotros le recomendamos esa reunión a todas las personas que quizás por ahí no quieren tener una ayuda de salud mental con un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, les recomendamos las reuniones de Jugadores Anónimos. Que son, al igual que Alcohólicos Anónimos, personas que ya se han recuperado y que hablan desde su experiencia y muchas veces el jugador se siente mucho más cómodo hablando con alguien que pasó por lo que él está pasando. Y es como mucho más alentador estar hablando con alguien que superó esa adicción, entonces es como que le allana el camino al jugador de decir, bueno, estoy acá y lo voy a poder superar. Tengo que poner de mí, pero lo voy a poder superar. Aquí en Misiones sí hay. Se realizan dos veces a la semana. Eran los miércoles y los sábados. ¿Y cómo se puede conectar con estos grupos la persona? Ellos tienen una... Ellos están en el edificio de Caritas de acá de Misiones. Se tienen que acercar y consultar los horarios e inscribirse. ¿Dónde queda el edificio? El edificio de Caritas quedan feliz de estar y sarmiento. Bueno, ahí se tiene que dirigir. ¿Hay algún teléfono? ¿Hay alguna página? No. Lo que pueden hacer si quieren, o sea que si es teléfono, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp que funciona a las 24 horas del día, que es el 3764-68-3173, donde nosotros brindamos asesoramiento y le damos el abanico de opciones para todos aquellos que quieran empezar una rehabilitación. Desde la asistencia psicológica hasta jugadores anónimos. Benen, te pido que digas el teléfono un poquito más lento, por favor. Perfecto, 0376-15468-3173. Ese es el WhatsApp de Juego Responsable, lo tenemos las cuatro psicólogas que integramos el programa Juego Responsable, nos pueden mandar un mensajito y ahí podemos evacuar todo tipo de dudas. O personalmente en la oficina que estamos de lunes a viernes de 7 a 12.30. No, no me quiero olvidar de consultarte porque hablamos de aquellos jugadores que se van a un tragamonedas, por ejemplo, con todo el protocolo e ingresan al casino. ¿Qué pasa con los jugadores que, bueno, gastan su dinero en juegos de forma virtual, Benen? El tema de juego virtual, la página de juegos online está más, por así decirlo, estructurada. No solo tienen la posibilidad de hacer la autoexclusión, que es un trámite personal donde la persona pide que no se le deje entrar a las páginas y a las salas de juego durante dos años, sino que además en las páginas online vos tenés la autolimitación. ¿Qué quiere decir esto? Y que vos entras y pones un límite de dinero que vas a gastar y un límite de tiempo que vas a jugar. Hipotéticamente yo quiero jugar hoy, bueno, yo voy a entrar hoy, pero yo voy a poder jugar de 9 a 10 de la mañana y nada más que 700 pesos. Una vez que se cumplió ese horario y que yo ya jugué ese dinero, no puedo seguir jugando. ¿Sí? Yo puedo hacer la autolimitación por día, por hora, por semana o por mes. Claro. Belén, ¿hay muchas páginas que se dedican a los juegos virtuales? ¿Hay muchas empresas? Hay muchas páginas a nivel nacional, digamos, pero nosotros acá en Misiones tenemos únicamente la de Guasubet, que es la nuestra, que es la del IPLIP, y es una página en donde no se puede jugar a nivel país, solo pueden jugar los misioneros. Ajá. Ajá. Gracias por ver el video.